Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en solo cuatro entidades federativas se concentra el 59% de las denuncias por extorsión, siendo estas el Estado de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Por lo que es muy importante que estas y otras entidades se apoyen con esta denuncia anónima y por eso la importancia de difundir este servicio. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es muy importante la difusión del servicio telefónico de denuncia anónima 089. La denuncia de todos los delitos que lleven a erradicar la impunidad, pero especialmente la extorsión, que es uno de los delitos que más afecta a la población, pues además de dañar el patrimonio, tiene consecuencias sobre la integridad psicológica y la tranquilidad de las víctimas. Por eso la importancia del 089, que es un servicio telefónico confidencial que opera a nivel nacional las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí se reciben y canalizan los reportes de extorsión y es un mecanismo de denuncia anónimo seguro, porque no permite el registro del número telefónico desde donde se marca, resguardando en todo momento el anonimato del denunciante. 4. Revertir los índices de violencia en el país es tarea de todos. Por ello, la participación de la sociedad en los procesos de prevención y atención de este delito cobra una mayor importancia, porque nos permite generar inteligencia social para la obtención de información que nos ayude a combatir el crimen, desarticular las bandas criminales y contribuye a crear una mayor cohesión social frente a las redes delictivas y a la impunidad. ¡Gracias por ver el video!